El Segundo Sexo El Segundo Sexo Jubal Janina explica que estas pinturas no son figurativas, no vemos cifras, no podemos identificar personas o elementos, todo queda por el estado de ánimo y la atmósfera, en una relación entre las formas y los colores, donde las canciones poéticas de la pintura pueden conversar con el espectador, agregó Janina. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.